Allá está, allá está! LOL! LOL! LOL me pasó por encima! NOOOOOOOOOOOOOO! Está grabado, está grabado, está grabado, está grabado! Esto, es el senado ¿Y estos? ¿Y esos vehículos? Estos dos vehículos son del Senado Osea, si hago algo malo, como... Y ya... Corre! No, 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 no! No, no... Corre Uy, atropellales, atropellales Se volcó, se volcó el carro Corre Run, baby, run Sabes que el carro ya quedó atrás No me importa Ah, se ve lo que dice Enseñémosle la forma de robar aquí Ah, ok, sí, el carro Bueno, tú llevamos para allá porque, pues Bueno, el truco insiste en tomar un carro De este lugar, del parking Que alguien vaya por un carro Y lo acerque a la barrita esa, rojita Y amarillita Se necesitan dos personas Si quieres uno, pero se costaría un poquito más Sí, tienes que calcular bien Y si la cagas, pues tienes que hacerlo otra vez Bueno, ahí voy Misión A ver Misión Buscar Un carro Búscate ese blanco que está ahí al fondo El medio cuadrado Ahí al fondo Fondo, fondo Ese que está allá Fondo, fondo Sí, por esa dirección A la derecha Ahí, por ahí ¿Este exactamente? Bien Tranquilo, que a los 8 FPS no se mejoran nunca Tranquilo Listo Copyright Me da igual 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 Ricardo Menas, turnet engine on Ricardo Menas encendió el motor El truco aquí es Acercar el carrito Con cuidado Con cuidado Con cuidado Sin que lo toque nada Queda más cerca Ahí 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 Estamos bien Fíjense bien Cómo está Muy bien Ricardo Bájate Me bajo Y era la magia Pegadita ahí Y Mágicamente Un carro gratis Wee It's free It's free Quere, vamos a tomar A tomar Vamos Lol, me la juego Me la juego Me la juego Toma a todos Venga, adiós Wee A todos Me la pelaron Adiós Ah, me robaron el carro Morando Lol Lol Mira, adiós El carro Rosa que Lol Los alocados Ja, ja Estoy en la casa De Big Smoke Lo rompe bien Oh, mira Un carro con neón Rúbatelo 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 Manuel Voy, voy Voy, voy Voy, voy Neones Manuel Tíralo a la Manuel 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 Rápido Estoy 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 Aquí Si has jugado Al GTA En Xbox Será Uy What the fuck Amiga What the fuck Amiga What the fuck Amiga Amiga Subirme No Por What the fuck No ¿Qué? Voy Esta cosa 4 FPS No puedo No Te robaste Ya Oye ¿En la Xbox ¿Qué? Nada Ya no Que te esperes Y que yo veo Que ya Yo veo Que ya Te subes Y bueno Yo veo Que tengo 4 FPS 5 6 5 5 Ahora No te subas Al otro Carro Mento Te vamos Al comienzo Al agua Tira al agua ¿Lol? What the fuck ¿Lol? ¿Qué más? Nada, nada, nada Ya lo verás tú en el video What the fuck Ya lo verás tú en el video Tranquilo ¿Lol? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me están disparando? Corre, corre Que te valga Que te valga Tú corre 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 No sé qué parece Parece un Haces canguro Así Te lo vas a currar En serio En el video En serio Puedes Terri 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 Tira al agua No se cayó Terri Terri Te lo vas a currar ¿Te lo vas a currar? ¿Qué? No, no te cagas Un momento ¿Sabes qué? Se me ocurrió una mejor idea ¿Qué? Voy a volver a sacarlo ¿Sabes qué? Vamos a pegarle Ya lo tiramos No, mira Lo dejo aquí Y hago esto Ah, no, bueno Hasta ahorita se sale Verdad el mono ¡Espérame! ¡Espérate! Es que aquí ya vi Un auto con león Ya me van a robar ¿Por qué mierda A todos La quieren robar? Para hacer lo que Para hacer lo que Estamos haciendo ahorita ¿Pero por qué me mató? Ahí está el carro ¿Me mató? Te mató Y ni siquiera se llevó El carro Se fue corriendo Dile que está reportada Anda, al agua Tranquilo ¡Aaah! ¡Se cae el carro! ¡Maruel, lo siento! Sube Sube Listo Soy tan malvado ¿Dónde estás mal? ¿Dónde estás mal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lol Me estaba tomando Una bebida Para recuperar Un poco de bebida Adiós, cabrón Y 3, 2, 1 Al agua Al agua Ah, ¿Dónde está el agua? Tú también ¿Sabes que le puedo poner neones a esta cosa? ¿Qué tal? Es el que tú eres ¡Ozí, sen! Lleva a lo que tú ¿Dónde está? 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 Sorry, Manuel Es algo Que sabes que lo haría Dios R1 ¿Qué? 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 voy a ir de nuevo, voy a ir de nuevo, pero con todo el fuego, ¿me acompañas? ¿qué tal? ¿te pasó un carro veloz por el lado? no, me choco voy a ir de nuevo, 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 voy a ir yo me lo voy a jugar, me lo voy a jugar, otra vez, yo comencé esto de atropellarlos, ahora voy yo, de nuevo, remata uno, remata uno, ya está, ya está, ya está que mueren, corre, 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 ¿dónde están? este ya está yo veo uno, veo uno maté, maté, maté mi carro explota luego tienen un avión y todo salte totales totales, ¿qué? totales eso significa que ya no puedes seguir andando ¿dónde estás? ¿dónde estás? hostia, corre hola ¿qué pasó? tiene un arma y no me da buena pinta tranquilo, que soy un mercenario ¡ah! me están disparando mi amiguitas no, en serio, me dispararon, me, me, me puede mi que, cuidado hostia, me están persiguiendo hostia, hostia, hostia ¿no? no se van nenitas ¿vamos de nuevo? vamo, 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 vamo ¡toda! pero quédate encima de uno pero peyales ¡no, no! ¡no, no pasar a perseguir! ¡corre! ¡totales! ¡corre! ¡totales! ¡totales! LOL ¡debajo! entonces entonces lo harás para ¡todales, no! está grabado está grabado está grabado está grabado ¡esperon! ¡corre! ¡salté! voy a voy a repararlo ya voy a correcto otra vez ya va a hacer la foto de allí ah bueno pues pero cuando quiera explotar yo me subo contigo oh no ya explotó 5 que te espera